¿Puedo poner el donut sobre la mesa? ¡Maldito donut! ¡Cómo mola, tío! ¡Hola, mis veras! ¡Hola a todos! ¡Soy Magic Man y estamos aquí! ¡Nuevo vídeo de Ark! ¡Nueva aventura! ¡Bienvenidos! ¡Nueve más a mi canal, chicos! ¡Bienvenidísimos! Hoy estamos aquí de nuevo, estamos solitos porque todo el mundo está durmiendo aquí uno debajo del suelo, hay otro aquí encima durmiendo encima... ¡Mira! Tenemos camas, ¿vale? Tenemos aquí camas para todos, pues ellos duermen encima de la mesa, otro encima debajo del suelo, no sé qué sucede aquí, pero así son ellos bueno, en fin, lo que vamos a hacer hoy, chicos va a ser enseñarnos la casa que me he construido porque he estado mucho tiempo recolectando un montón de materiales para hacerme la casa improvisada, provisional que me he hecho y, aparte, quiero ver porque hay nuevos mods, hay cosas muy divertidas por aquí abajo, bueno, ya lo iré enseñando poco a poco resulta de que tengo y tenemos por aquí, pues, unas cuantas mesas de crafteo para hacer y no sé exactamente para qué es, por cierto se me están uniendo gentecilla al canal al canal se me están uniendo gentecilla a la serie y es que no lo he dicho y si lo he dicho no me acuerdo lo vuelvo a repetir, chicos para que lo sepáis pues, esta serie va a ser pública podéis uniros vosotros vuestros amigos los amigos de vuestros amigos podéis intentar venir a reidearme ¿vale? pero lo diré más adelante ¿vale? o sea, si sabéis el servidor pues podéis entrar sois bienvenidos pero, eso o sea, más adelante lo diré público lo haré oficial haré un directo jugando con... o sea, podéis jugar conmigo podéis uniros y podéis hacer lo que queráis ¿vale? mientras no me reideís ni nada de eso pues podéis hacer lo que queráis ya más adelante pues haremos combates super chulos y divertidos bueno, en fin pues eso más adelante pues estaros atentos al canal porque pienso decir las coordenadas del server bueno, las coordenadas todo, ¿no? pienso decir todo por si queréis uniros a jugar y demás y hay gente uniéndose gente, suscriptores y amigos que se han unido y demás y sois bienvenidos todos o sea, podéis entrar todos así que más adelante cuando yo esté asentado y por lo menos tenga por si acaso tenga por lo menos puedo tener dinos o defensa por si acaso ¿vale? al menos pues dejadme tener algo que no me vengáis a reidear ya directamente entonces a ver voy a ponerme esto aquí vale entonces más adelante ya os diré ya os diré el server para que si queréis pues os podéis unir con vuestros amigos primos, amigos conocidos, con quien queráis podéis jugar aquí o si ni siquiera por si yo que sé si no tenéis un servidor donde no sabéis jugar donde no sabéis dónde podéis jugar pues aquí podéis jugar sin necesidad de hacer nada malo ni nada podéis hacer lo que queráis ya os digo chicos o sea, podéis reidear podéis hacer lo que queráis entonces es un server es un server sin normas pero a su misma vez tengo pensado también hacer una especie de de arc life como yo hice en su día este dino ¿por qué no corre, tío? no sé qué le pasa o sea ahora no, no corre me cago en todo ¿será por el peso, tío? o sea a ver, voy a tirar esto me da mucha pena pero bueno tengo bastante que he dejado en casa quiero ver si ahora corro bueno, ahora corro un poquito más entonces tengo pensado hacer un arc life que para los que no sepáis qué era ¿vale? hice una serie con suscriptores y muchísima gente en el que hicimos una especie de poblado que una villa así que súper guapa en el que pues todo el mundo contribuía había cárceles había mazmorras había eh había gente que vendía cosas yo llegué hasta incluso comprarme un giganoto y aquí también lo vamos a hacer, chicos y ahora no recuerdo dónde vivo vale, ya ya me he situado he dado dos vueltas ya sé dónde vivo, chicos ok pues lo que tengo pensado más adelante es eso voy a voy a hacerme una pequeña casita y poco a poco pues voy a voy a subir de nivel un poquito y demás y ya me asentaré porque todavía no sé exactamente dónde hacerme la casa también resulta de que esto lo he tirado yo sí eh resulta de que eso eh también pues hay castillos hay un montón de mods que están muy muy chulos y yo lo que mi idea es que todo el mundo pues se junte en una especie de poblado y demás y que nos vendamos cosas que compremos cosas que no necesariamente necesitemos recolectar materiales que sea un pvp pve ¿no? quiero decir de que va a ser nos podemos atacar entre nosotros pero también nos podemos ayudar ¿no? no hace falta de que nos eh nos jugamos entre nosotros sino que nos apoyemos ¿no? pues bueno aquí está mi casa está mi casa tengo pensado hacer aquí una especie de de castillo todo esto va a ser mío ¿vale? y ya pues por todo alrededor eh pues por todo alrededor podéis haceros la casa donde queráis esto esto que esté viendo todo alrededor a este incluso el agua que voy a poner ahí un pequeño puerto es mío ¿vale? tengo pensado hacer un pequeño castillo no tengo pensado hacer castillos porque no me he terminado de gustar la última vez que me hice un castillo entonces tengo pensado hacerme una pequeña fortificación aquí que es muy diferente a un castillo aunque quizás con la tontería el nuevo mod y demás con los nuevos mod a lo mejor pues me gusta me gusta me gustaría tener un castillo no se sabe entonces la verdad es que estoy un poco en la duda me podéis dejar por los comentarios que os gustaría que hiciese aquí la verdad es que aquí tiene pinta de hacer un fortín súper guapo ¿no? aquí en medio de esta de esta piedra ¿sabes? así a lo tipo desembarco de Normandía la verdad es que mola muchísimo me mola ese tipo de de construcciones además aquí también hay ya han construido aquí al parecer han puesto puertas vegemud han puesto puertas de dinosaur gate y pues bueno yo tengo vecinos por aquí como veis aquí tengo pensado hacer un pequeño puerto y pues por todo alrededor pues podéis haceros casas etcétera etcétera ¿no? entonces bueno os voy a enseñar mi casita un poquito por encima para que veáis como tengo la casa más o menos la casa hecha y demás ya sabéis que a mí me gusta en Ark enseñaros un poquito de construcción un poquito de casa un poquito de aventuras un poquito de muertes también y nuevos mods también o sea es un poco un poco de todo ¿no? porque si nada más que enseñas tameos 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 al final a mí me acaba aburriendo enseñar un vídeo nada más que tameando dinos ¿no? entonces un poquito de todo siempre viene bien ¿no? entonces bueno aquí nada más entramos ya debo de decir que antes que nada esta casa es provisional como veis la he hecho de madera además está hecha con un mod en el que puedes cogerlo y no se pierde el material así está muchísimo mejor y viene bastante bien ok nada más entrar tenemos aquí justamente delante tenemos una smithy derecha e izquierda pues si queremos guardar cualquier otra cosa y que nos pesa mucho pues lo dejamos directamente aquí y si uno está lleno pues aquí en el otro luego aquí tenemos una especie de mini armario de materiales por si yo que sé por si nos hace falta más cositas aquí para que el que entre o que venga conmigo pues que se quede sentadito que no me robe nada mientras que yo esté haciendo mis cosas ¿vale? aquí tengo ay lo me he olvidado ahora que me estoy dando cuenta la cocina ¿no? la cocina primitiva tendría que hacerme por aquí una especie de hoguera y frigorífico pero ya que estamos poco a poco pues a ver no tengo ni siquiera comida ¿verdad? y la comida me está bajando tendría que ir urgentemente a por comida o hacerme una de esto de comida aquí vale bueno para sobrevivir hoy no pasa nada tenemos también por aquí morteros me lo he traído hoy todo recién y aquí tenemos un montón de materiales aquí tenemos perdón tenemos un montón de materiales para hacernos un montón de tipos de crafteos y demás que todo esto son mods y no sé que es ni que son así que tengo también metal que he hecho si no recuerdo mal por aquí vale tengo 82 perfecto vamos a ver vamos a empezar con el crafting table que sé lo que es luego tenemos este que creo que es el de los castillos y luego tenemos este que no tengo ni para jolera no tengo ni para jolera idea de que es luego tenemos esto que esto es para siempre o sea no se gasta así que vamos a empezar cogiendo madera piedra y piel ok piel esto también por aquí madera 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 aquí está madera y no sé si un poco más de piedra total si no voy a levantar ok cogemos por aquí esto me falta el metal a ver que más puedo construir este y este me faltaría me faltaría wood ok voy a coger un poco más de madera por aquí perfecto vale cuál era este no a ver también me molaría hacerme una de estos que tampoco me lo he hecho flint wood vale flint mucha piedra al parecer pide mucha piedra y ya no sé lo que pedía fitwood y stone piedra más piedra más madera vale ok con esto y con esto supongo que ya me vale ¿no? perfecto aunque no sé por qué lo voy a hacer sinceramente porque esta casa es provisional pero bueno de todas formas lo que también debería de hacerme es ponerme ya todas las todas las herramientas ¿no? por aquí por abajo en los números pero bueno hoy hoy no me voy a ir a la aventura que demasiado demasiado que me costó muchísimo también arme esa ranita que madre mía lo que me costó esto lo voy a poner aquí y me tendría que poner una me tendría que poner por aquí también una sillita ¿no? mirar esto también lo he puesto aquí digo para hacer la gracia vale vamos a seguir vamos a seguir a ver qué más tenemos por aquí a ver esto esto es para hacer esta este material lo que hemos hecho aquí en el suelo es una smithy para hacer este tipo de suelo a ver más que más que más tenemos por aquí este de aquí es el de el castillo creo voy a poner aquí no o si no sé madre mía a ver que es esto de aquí estructuras crafting vale 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 todo esto lo he aprendido también porque no tenía mi pajolera idea de que es y digo bueno pues no no me salen crafteables ahora ahora lo entiendo todo ahora lo entiendo todo vale necesito más piel y más piedra voy a coger piedra ¿no? si fuese por piedra madre mía si vivo encima de una ¿sabes? a ver piedra por aquí y me he quedado sin piedra por hablar vale a ver esto no es aquí es aquí vale vamos a poner esto por aquí y a ver crafting esto también que no tengo ni idea que es esto es avance cookie station vale y esto me va a costar mucho porque no tengo cristal tampoco tengo spark power ni el cemento impaste suficiente yo creo que con esto ya vamos sobrados ¿sabes? o sea primero voy a hacer una primera toma de contacto para saber que mod tengo por aquí y que cosas hay en el server ¿vale? porque esto es la primera vez que lo veo y aquí no hay nada what the fuck what the fuck es esto tío o sea vale eh bien vamos a ver que más tenemos por aquí poco a poco lo voy a ir viendo todo esto lo voy a poner aquí a ver que es este tío esto que es es un inventario esto no explotará ¿no? what the fuck es esto tío ala 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 creo que son estatuas tío madre mía como mola esto pero como te pide como pide 2000 de fiber bueno supongo que estará hecho claro es como un animal disecado ¿no? digo yo no sé si es gigante o pequeñito o no sé pero la verdad es que molaría que fuese enorme esto te pide eh titanosaurios arm 50 te pide 50 patas de dinosaurio ¿sabes? esto te pide eh 10 plantas x madre mía que locura a ver que más tenemos por aquí esta casa improvisada pues se va a llenar de un montón de utensilios ya veremos ya veremos que tenemos por aquí a ver estructuras fundación vale esto me lo he pillado vale y lo tendría que aprender por aquí vale tendría que aprender todos los demás materiales pero quiero ver la fundación principalmente como es de grande para saber y decidirme si hacer un castillo o no pero creo que no voy a poder porque necesito 90 de metal y no tengo metal por aquí lo tengo sin hacer así que o sea no lo tengo sin hacer lo tengo hecho ya así que me voy a quedar con las ganas de saber como se hace ya lo miraré fuera de cámaras y creo que ya no tengo nada más que enseñar por aquí tengo más más mods por aquí ¿veis? todos estos son los que los que tendría que aprender ventanas esto sería suelo el techo sí el techo perdón techos en pico cuadrado con agujeros en fin hay un montón de tipos de cosas hay un montón de cosas por aquí para aprender que ya lo iré viendo poco a poco y esto también que lo tengo que aprender y me falta bueno me faltan también muchas cosas pero esto cross necesito esto de aquí y también creo que ya ahí está vale pues lo que me podría hacer ahora mismo sería este ese arma a ver creo que era no ranker aquí necesito lingotes de metal y no tengo no está tío o sea dime que lo he dejado en el otro lado madre mía mira lo primero que voy a hacer va a ser esto lo voy a dejar aquí que no me vale para nada esto lo voy a poner aquí esto lo voy a poner aquí esto también aquí aquí y creo que ya estoy estoy servido vale perfecto ahora si veo algo por lo menos veo algo madre mía yo no sabía que digo esta casa va a ser enorme yo creo que me va me va a sobrar me acabo de dar cuenta de que me va a faltar me va a faltar espacio porque todo esto se va a llenar de no de cosas de estas sabes o sea no se va a llenar de de aparatos ni de muebles pero si que se va a llenar de un montón de mesas de crafteo para hacer cosas para construir cosas y ya pues ya veré ya veré que hago con esta casa pero bueno de momento lo voy a llenar de mesas de crafteo porque por ejemplo esta no se para que vale ni me dice que hacer y en fin a ver que mas tenemos por aquí para aprender porque no he construido nada simplemente he visto pues que hemos tenemos por aquí no yo creo que había uno que era para comerciar que era para hacerlo me gustaría hacer una especie de poblado pueblo así en plan tipo para vender cosas narcotic por 3 al avance crafting vale 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 al narcotic por 3 o sea o sea estaba diciendo vale 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 pero no lo entendía madre mía vale todo esto es para guardar las cosas como iba diciendo hay por aquí un mod que había visto antes que no se si está por aquí un poco más hacia abajo que lo que hace digamos que es tipo comercio mola un montón porque ahí está incluso donut vale o sea un maldito donut quiero verlo a ver si lo encuentro vale está aquí y no se si era esta a ver creo que era esto de aquí esto necesita Fibery Wood o sea lo voy a hacer ahora mismo para saber para salir de dudas para ver si si era esto o ya lo veremos más hacia adelante y le dedico un vídeo a hacer un maldito donut queréis que me haga un donut en Ark y se lo dé a un Rex y a ver que pasa vale me voy desnudo y le doy un donut al Rex vale todo el mundo sabrá que es lo que pasa pero nada más que por verlo ¿por qué no? ¿no? pues me voy a hacer un vídeo nada más que haciéndome un maldito donut lo estoy pensando y estoy pensando madre mía matadme por favor eh ¿dónde está el Fiber tío? no tengo Fiber nada más que aquí eso me va a valer necesito más Fiber por favor espero que no haya nada por aquí que me mate Fiber 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 extra de casa adiós mío me he jugado a la misma vida ¿habéis visto? vale a ver ya tengo para hacer esto que a ver a ver si me deja hacerlo eh podría hacerme otra mesa pero no tengo metal así que que le den por saco a ver tengo por aquí esto que ya os digo o sea este mod hace mucho tiempo que lo vi que salió lo testé y demás pero no sé si era esto en donde te dejaba hacer un maldito aquí tenemos el Donut este Fiber nada más que este Fiber tío o sea este Donut no lo voy a hacer simplemente este lo voy a dedicar para dárselo a un Rex me voy a ir a buscar un Rex para dárselo simplemente para ver que pasa a lo mejor el Rex lo tameo quien sabe vale a ver este este no pude hacerlo porque está protegido con copyright veis la C ¿sabéis? esa de copyright yo la acabo de inventar pero bueno a ver vamos a hacerme este me voy a hacer este y este lo voy a dejar para un Rex a ver a ver a ver tengo un Donut tengo un Donut y me lo como o qué puedo poner el Donut sobre la mesa maldito Donut como mola tío quiero madre mía tengo hambre me ha dado hambre o sea mirarlo mirar el Donut como el Donut nos mira vosotros amar al Donut voy a hacer una iglesia de Donut tenéis que amar al Donut tenéis que poner el dedo así y os cae un Donut vale a ver hay más cositas por aquí ¿no? vamos a ver qué más hay porque esto es simplemente una mesa de crafteo para hacer simplemente materiales de de merienda ¿no? por así decirlo también tenemos por aquí un muffin quiero un muffin pues aquí también hay pan o no sé perdonadme si me equivoco galletas donuts de chocolate donuts de rosa patatín y patatán aquí hay un glaseado ¿no? pues es un plato es un plato imbécil vale hay más cositas por aquí también en fin hay un montón de tiendas para comerciar que me gustaría hacer un comercio ya lo veréis ya lo veréis como como está la cosa porque me va a molar un montón quizás es que no sé si hacerme ya es que está ocupado ahí pero me molaría hacer me molaría hacerme un comercio mira como madre mía con los rayos como soy esto de aquí no sé si hacer el comercio o sea aquí ya no porque ya han construido aquí pero tengo que pensar un sitio grande donde todo el mundo se junte en armonía y pues puedan vender sus cosas y demás y bueno en fin la verdad es que puede ser una idea bastante divertida lo que sí no sé es donde interesante interesante la duda que tengo donde hacerlo ¿sabéis? pero bueno me he hecho mi donut ya iré a por a por un rex tameándolo con un donut eh que he escuchado por aquí he escuchado algo what? no he escuchado nada bueno en fin lo vamos a dejar hasta aquí chicos espero que os haya gustado muchísimo y bueno pues ya ya vendréis aquí al server no os preocupéis chicos como ya he dicho al principio que os he tomado esto si es que me asusto con nada soy propenso a asustarme con cualquier cosa lo he dicho chicos espero que os haya espero que os haya gustado muchísimo y ya entraréis al server no os preocupéis chicos para los que ya estéis dentro por favor hacerme un regalito por lo menos no de bienvenida que ya estáis aquí y demás mira si me hacéis un regalito que me mole si me hacéis un regalito que me mole os regalo un donut un donut rosa glaseado así que bueno chicos nada más que deciros hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si os ha gustado si queréis más ya sabéis like favorito suscribiros si no lo estáis compartir este vídeo como a sus amigos si os ha gustado y nada más está en mi casa y yo me despido un saludo y hasta la próxima adiós chau